Lo nuevo es el acontecimiento de su retorno. Lo nuevo es el acontecimiento del retorno de Andrés Godoy. Muy especial, muy particular, Germán Chilzer nos trae esta historia única y luego conversamos con él, con el protagonista acá en el estudio de Bienvenidos. Vamos a ver. Él es trabajador, no se quedó llorando en su casa, sino que luchó para tener un espacio y para ser considerado como lo que es, un gran músico. Para mí Andrés es un niño, pero un niño maduro, con esa fuerza espiritual que no me cabe otra explicación, de salir adelante e imponerse. A él se le siente en el espíritu de lo que significa la música chilena como un maestro. En ese accidente yo perdí mi brazo, mi brazo derecho. Y no solo perdí el brazo derecho, sino que fue un accidente muy grave, trabajando en un molino. El día que me di cuenta que podía tocar, que era presionando las cuerdas de la guitarra, el día que me di cuenta de aquello, se abrió un nuevo mundo para mí, obviamente, porque era el mundo de la posibilidad de hacerlo, de concretarlo. O sea, no estaba la mano derecha, pero sí estaba la posibilidad de una nueva técnica. En mi caso, practicando esta locura, logré arrancarle sonido a la guitarra y más tarde, logré desarrollar habilidades que iban más allá de solo golpear la guitarra. Y esto, en el tiempo, comencé a practicar muchas horas diarias, muchísimas horas diarias, a escondidas de mis padres, para no hacer que ellos sufrieran o vieran que su hijo, además de tener un accidente, se estaba volviendo loco. Entonces, lo hacía como a escondidas. Perdí, pero gané. Perdí un brazo, y gané un camino. Perdí, 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 perdí. Y si te pido sé, te ruedo la mente. Cuando amanezco en el fa, te doy mejor mis horas. La vida a uno siempre le propone oportunidades, en todo momento Las oportunidades están ahí al frente de uno, en todo momento Lo bueno fue que yo pude ver esas oportunidades Pero esas oportunidades fue a través de cometer uno y dos y quinientos errores y equivocaciones Y someterme al absurdo de hacer cosas como intentar volver a tocar guitarra Yo fui donde mi profesor, un profesor en San Antonio Con mi guitarra, le golpeé su puerta El profesor, vengo a que me indique un camino como podría tocarse El profesor me dice, no hay un camino Entonces, no había tenido solo un accidente, sino tenía muchos no en mi vida El no de que no se podía, no podía tocar guitarra No que no podía subir un árbol, no que no podía nadar Había muchos impedimentos Pero mi abuela, mis abuelos, mi abuelo me regaló mi guitarra Y mi abuela me regaló una frase de oro Que es posible lo imposible Después de mi accidente, esa frase se transforma en mi camino, al fondo Probablemente esto que me está sucediendo ahora, a mis cincuenta y nueve años Debió haberme ocurrido a los veinte Pero probablemente, como he aprendido He aprendido en la vida Que es importante esperar El buen momento El buen momento de madurez Cuando uno lo pilla Estas cosas, uno probablemente se vuelve loco Todo lo que te pasa, porque todo el mundo te busca Quiere estar contigo En fin Afortunadamente me sucede ahora Con esta madurez Es donde tengo la opción yo de decidir Qué es lo que quiero hacer Que ese shock En algún sentido No quería que me reconocieran por ese shock Sino por la calidad musical Y por la calidad interpretativa Sí, soy el único En que toco con una mano Pero para mí lo importante Es el legado Es lo que queda de él Entonces aquí hicimos un libro Que se llama Tatap Diez piezas para una mano Y hoy día es un libro Que es un aporte Es una contribución de Chile Es una innovación Felicidad es un término que es complejo Porque los seres humanos Nos hemos acostumbrado A comer papa frita Y a sentir que eso es felicidad Nos hemos acostumbrado A que nos vaya A que tengamos algún éxito económico Y eso es felicidad En mi caso La felicidad es Compartir experiencia No solo la mía También aprendo la tuya Todos los días Mi abuela decía Todos los días Tenemos la posibilidad de aprender Para darnos un poco más Si yo creo en el misterio Es porque no todo es materia No necesito un monasterio Para dar gracias a la tierra Y así voy Subiendo y cayendo voy Soñando y despertando voy Imaginándome Pájaro Ojalá Gracias por ver el video.